Jesucristo Por eso alabo tu nombre bendito Por esas manos que clavadas fueron Por eso alabo tu nombre bendito Por esas manos que clavadas fueron Tus discípulos te abandonaron Y uno de ellos te entregó Como a ladrón te arrebataron No teniendo de ti compasión Como a ladrón te arrebataron No teniendo de ti compasión Te llevaron antes de Pilato Y el pueblo se adubultó Y todos unidos gritaron Crucificale que es un traidor Unidos gritaron Crucificale que es un traidor Crucificale que es un traidor